Hola que tal, los saluda Duxativa y seguimos con... Injustice, modo de historia, supongo que estamos... Piensa en lo que perdiste, Kara Y se hubiera salvado Krypton Pienso en ello a diario Entonces vengo... Es Brainiac, está extrayendo las ciudades Entonces pelearemos, debo proteger a Kandak Ve, nos dirigimos a Metropolis ¿Y ella? Ahora lo único que importa es detener a Brainiac Pero cuando esto termine, tendrás que elegir O estás conmigo, o contra mí No, 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 no... No, 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 no... No, no, no. ¡Ayuda! Por favor. ¡No! Por favor. ¿Por qué no puedo detenerlo? ¿Por qué no me dejas pelear? ¿Cómo puede haber un orden si Brainiac gana? La humanidad crea el caos. Brainiac es... ¡Aran! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No encuentro su cuerpo. No escucho su corazón. Se suponía que debía protegerlo. ¡De esto! ¡De ti! Y ahora no está. De seguro es la mejor noticia que escuchaste. También lo extrañaré. ¿De verdad? Fue un buen amigo una vez. Le confiaba mi vida. Pero el guasón tomó lo mejor de él y no estuve ahí para detenerlo. Perdí a mi amigo, Clark. Y lo extraño desde entonces. ¿Atlantis? Ya no está. No los escuché. Ahora moriremos juntos. Nadie ha bajado los brazos. ¿Alguna noticia de Beetle o Firestorm? ¡Todo es tu culpa, Bruce! Cal y yo pudimos haber vencido a Brainiac. Debiste seguirnos. ¡Basta, Dayana! Hay millones de personas atrapadas en esa nave. ¡Tenemos que salvarlas! No con él. Dark, Discordia. No es sorpresa que los humanos no hayan expandido su civilización más allá de los confines de su planeta. ¿Me llamaste solo para arardear? Mil betas están ubicándose por todo tu planeta. En una hora, explotarán al unísono y destruirán la atmósfera. Este mundo se convertirá en una luna inerte. A menos que entregues a Kara Sorrel. Es la única sobreviviente de Kriptón. Y mi última oportunidad de estudiar los efectos de un sol amarillo en células kriptonianas. Déjenla y perdonaré a su mundo. Aunque creyera que cumplirías con el trato, nunca lo haría. Tienes una hora para considerarlo. Gracias por darle a la nueva una oportunidad, pero quizá deba ir. No. Encontraremos la manera de derribar sus escudos. Debemos hacerlo. Quizá con un cortocircuito, pero tendríamos que generar mucha energía. Quizás la ciencia no sea la respuesta. Entonces quizá sea vulnerable a un ataque con magia. Puedo dirigir la gran cantidad de magia desde la Roca de la Eternidad a través del portal en Kandak. Pero necesito un artefacto, un medio para canalizarla. Algo que pueda aguantar su poder. ¿Qué tal el tridente de Atlantis? Sí, podría funcionar. Bajamos los escudos y luego qué. Cyborg dijo que Brainiac controla la nave con su mente. Pero pude sacarlo de hermano ojo. Es posible que pueda crear un interruptor de señal para bloquear su red neuronal. Si acabas con los escudos de Brainiac, podemos desarmar esas bombas, Beta. Entonces tenemos un plan. Aquaman, Adam, vayan a Kandak. La Roca de la Eternidad está oculta en otra dimensión. Me abstuve de abrir un portal hacia ella cuando comenzó la invasión. ¿Por qué atraería a Brainiac? Exacto. Tan pronto se abra la puerta es solo cuestión de tiempo antes del ataque de Brainiac. Una pelea que espero con ansias. Antiguos, revelenme el camino dorado. En sus nombres, Shu, Haru, Amon, Sehuti, Aton, Migen. Black Adam reveló el poder de Kandak y su ubicación. La sociedad obtendrá una muestra de la Roca de la Eternidad para mí. Deseo estudiar la famosa magia de la Tierra. La sociedad se separó. Creyeron que la Tierra era suya para conquistar, no tuya para destruir. Y tú, Ugrot. ¡Que se pudra! Brainiac es mi maestro. Así es. Te daré nuevos soldados. Tráeme una muestra antes de que la Tierra sea destruida y recompensaré tu lealtad. Hagámoslo rápido. No te molestes. No queda tiempo. Una nave de extracción viene en camino. Kandak caerá ante Brainiac. ¿Peones, Hroth? Los peones pueden llevarse la victoria. Si estás dispuesto a sacrificarlos. Sacrificarlos. Te clavo un tridente y se acabó. Destruiré tu cuerpo. Aún debemos medir las profundidades. Talte peones. ¡Solos! ¡Ya! ¡ortar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este reino es fácil de capturar. Aquí viene la caballería. Es apropiado que mueran juntos Los últimos monarcas de la humanidad ¿Qué tipo de gobernante sacrifica a su pueblo por Brainiac? Mi lealtad No es hacia Brainiac O Ciudad Gorila Es hacia mí Aguárdale hasta que el marciano exponga su debilidad Y lo mataré con su nave Yo seré invencible Ya me cansé de esta farsa de Groth Tu arrogancia será tu perdición No es arrogancia Cuando eres excepcional No es arrogancia será tu perdición ¿Simulas debilidad? Arriba, vergüenza Sashu Arriba, adolescente ¡Shazam! Excepcional no es lo que yo diría. ¡Flopiro! Te creíamos muerto. Soy duro de matar. Batman me dijo que necesitaban una mano. Considérenme su compañero. Ven. ¿Cómo funciona esto? Infundimos tu tridente con una chispa de la energía de la roca. Cuando libere todo su poder, buscará tu arma. Tus pensamientos guiarán el poder del mago hacia su objetivo final. Estoy listo. ¡Flopiro! ¿Qué haces? Mis órdenes. Un espía. Para traerte hasta aquí. Pese al poder de su escarabajo, el chico es fácil de manipular. Ahora, Jaime, ¡mátalos! Esta armadura es inútil. En un niño. Cuando terminemos, arrancaré el escarabajo de su cuerpo. Y tendré sus poderes. ¡Sus poderes! 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 Veo que me falta aire Voy a vencerte ¿Hasta tú me subestimas? No te adelantes Mírennos Tres reyes ¿Grod, un rey? Eres una bestia Un líder le sirve a los suyos Tú solo te sirves a ti Como sea Seré el único que saldrá de esta cueva Dañaste a mi pueblo, Grod En su nombre tendré justicia Eres débil Tú active Ya no te adelantes ran Vida de Poseidón. No pondrás a prueba mi resolución. ¡Humanos estúpidos! ¡El pueblo de Atlantis exige justicia! ¡Contra Brainiac! He visto en su mente, sentido su poder. No pueden detenerlo. Pero tú sí. ¿Y tu cabeza? Vacía. Entonces no cambió mucho. ¡Canario! ¡Arrow! ¡Quítense! ¡Gracias! ¡Cyborg! ¿Dónde está el interruptor? ¡En camino! Solo tienen que tirar del gatillo, pero solo afecta a un área local. Tienen que estar junto a Brainiac para que funcione. Bien. ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Lo lograron! ¡No hay escudos! Supergirl, conmigo. Víctor, ayuda a los otros con esas vetas. ¡No hay escudos! ¡No hay escudos! La señal es más fuerte por aquí. ¿Qué sucede? Voces. Miles de voces. ¡No hay escudos! ¡No hay escudos! Tantos idiomas. Las kriptonianas. ¡Gandor! ¡Argo, mi hogar! Tenemos que ayudarlos. No sé si podamos. Tiene que haber una manera. No hay escudos. ¡No hay escudos! ¡No hay escudos! ¡No hay escudos! Cara Sorrel Hasta hace poco Creí que mi colección de Krypton Estaba completa Tu captura hará que así sea Fracasaste en cada intento Por detenerme No eres excepcional Solo eres un espécimen ordinario De una especie primitiva Elimínenlo No eres excepcional Y yo pensé que sabía hacer una entrada ¿Dónde está Cara? Capturada, a bordo La encontraremos Solo tenemos 20 minutos Antes de que los betas arrasen con la tierra ¿Y los demás? Atacando las betas Solo en caso de que no lo logremos Lo haremos Firestorm ¿Qué te sucedió? Brainiac unificó nuestras mentes Ya no estamos divididos Somos uno Él es tu bomba, Dante ¿Cómo lo superaremos? ¿Cosa del pantano también? Brainiac desbloqueó el poder de lo verde Ahora domina la matriz de Firestorm Todo el conocimiento sucumbirá ante su colección Ya escuché demasiado sobre Brainiac y su colección Hablaste de más en mi celda Veamos cómo lo haces Tu inmenso poder es finito La matriz de Firestorm no tiene límites ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encontramos tu límite. ¿Tienes un plan? Es una obra en progreso. Puede que logre restaurarlos. Eso es nuevo. Brainiac se adapta. Puedo ayudarlo. Manténgan lejos a los betas. Alza del Bantano, escúchame. Están usando tu poder en tu contra. ¡Contra lo verde! Ahora Brainiac es el protector de lo verde. Vivirá para siempre. Reservado en su colección. ¡Suscríbete al canal! Reconsidera tu estrategia. Estás en peligro No está en mi vocabulario Vamos a liberarte Debería interrumpir su enlace con Brainiac Las ondas cerebrales de Firestorm cambian Pero no puedo ver lo que le sucede a costa del pantano Jason, Profesor Stein Sí, sí, aquí estamos ¿Qué pasó? Brainiac agregó una tercera mente a tu cabeza Como si hiciera falta ¿Qué es este lugar? La nave de Brainiac Firestorm nos llevará a tierra firme Repórtate con Howe Necesitará ayuda con los betas de Brainiac Suena un trabajo para Firestorm Buena suerte Nada de Brainiac ¿Dónde está? No sé Las paredes de la nave tienen plomo Bruce Wayne de la Tierra Cal L de Krypton Sus peleas tienen eco en el universo Su guerra ha tenido consecuencias que no pudieron prever Los señores del orden han permanecido neutrales Pero ahora han escogido a... Me encargaré de él Pero odias la magia Ya veré Yo seguiré a Brainiac Siempre te he respetado, destino Pero Brainiac no puede destruir mi hogar No de nuevo Tus fechorías precipitaron su llegada a este planeta A Brainiac le dio curiosidad cuando acabaste con los Green Lantern Ahora vino a salvar a la humanidad Del caos que tú desataste ¿Qué? ¡Axta de Horus! Eres solo una molestia Te haré polvo El destino no está de tu lado Mi gobierno trajo la paz Yo forjaré mi propio destino No No Los señores del orden Sus voces se han ido Se acabó, Kent Perdón por atacar El casco me lo ordenó Ya no pueden darte órdenes Ambos desafiaron el destino Cortejaron el caos Pero ahora, verlos trabajando juntos de nuevo Mantengan el orden O los señores se impundarán Si no es a través de Brainiac Hasta un ser mágico como el Doctor Destino Reconoce mi superioridad Y con el tiempo El universo seguirá Mi plan No, si te detenemos No ofrezco más que liberación Su ambiente está envenenado Su civilización ha acabado con sus recursos El fin de la tierra ya no se puede revertir Encontraremos una forma Siempre la encontramos Pero no se puede revertir No se puede revertir No se puede revertir ¡Guau! La Tierra ya no tiene tiempo. ¿Dónde está Kara? La están viviseccionando. Ya me ha enseñado mucho de la naturaleza de sus poderes. Permíteme darte una buena demostración. Yo tengo tu fuerza, pero tú no tienes mi inteligencia. Eres un simple kriptoniano. He matado a miles como tú. ¡Suscríbete al canal! ¿Ya te vas a rendir? El fuerte protege al débil. No eres digno de coleccionar. Por mis padres. Primera muerte. He matado a miles como tú. Eres solo una molestia. Por kripton. Ríndete ante lo inevitable. Kriptoní. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso fue por Krypton! Los ataques de la flota lo están debilitando. Pude sentir que perdía fuerza mientras peleábamos. Bien. Eso hará más fácil separarlo de los betas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí Batman. Brainiac cayó. El interruptor funcionó. Los betas se están apagando. Lo logramos. Encontremos a Kara. ¿Qué pasa? La mente de Brainiac es la unidad de la nave. Al parecer no tiene un sistema de respaldo. ¡Si caemos! ¡Todas las ciudades preservadas! Destruidas. ¡Clark! ¡Espera! Tú lo dijiste. La nave está controlada por puro pensamiento. Esto podría matarte. Suena a un trabajo para mí. ¡Se acuerda! No, no, no. No, no, no. ¡Abandonen mi nave! Te arrepentirás de eso. Eres persistente, pero tu histrionismo primitivo no te salvará. ¡Abandonen mi nave! ¡Abandonen mi nave! ¡Abandonen mi nave! Lo más inteligente es rendirse. Se ha logrado tampoco. ¿Listo para rendirte? Yo nunca desisto. ¡Abandonen! ¡Abandonen! Eres persistente, pero tu histrionismo primitivo no te salvará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo puedes estar en desacuerdo? ¡Acabó con Ciudad Costera! Piensa en Carol, Hal. ¡Rainiac debe pagar! No, Clark. Mi ira no traerá a Carol de regreso. Igual que la tuya no trajo de regreso, Lois. Te haré, Bolt. El fuerte protege a Aldeba. ¡Pagué por mis crímenes! Termino lo que empezamos. Unirme fue un error. No debiste regresar, Hal. Estoy cansado de pelear contigo, Arthur. Batman sabía que lo estaban traicionando. ¡Debemos irnos! ¡Gal, detente! ¡Son tus amigos! ¡Mis amigos deberían ayudarme en lugar de estorbarme! ¡Es tu culpa, Barry! Cuando desertaste, el régimen cayó. Nos dejaste vulnerables, Sabrainiac. No debiste haber perdido el valor. Perdí el valor cuando no te hice frente la primera vez, Clark. Nunca más. Álzate ahora. ¡Cal! No puedo perdonarte tan fácilmente esta vez, Kara. Aún hay esperanza, Cal. Sé que tienes miedo por todos. Desde que perdiste a Lois. Solía tener miedo. Miedo de que mis poderes asustaran a la gente. Miedo de lastimar a alguien si no tenía cuidado a cada segundo. Pasé toda mi vida conteniéndome. Por mi miedo perdí a Lois. ¡Por eso ya no me contengo! No. 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 Nos llevó directo a él. No es casualidad que nos hayas traído. Claro que no. Le advertí acerca de Dayana. Pero no creí que tú me traicionarías. Tú debes querer muerto a Brainiac más que nadie. En lugar de eso, me estás desalentando. Gracias a Rao, tu padre no puede verte. Cuando el general Sod intentó tomar Krypton, Yorel lideró la batalla en su contra. ¡De ahí vienes tú! Esa es la persona que eres. ¡No esto! Si Yorel hubiera sido más como Sod, Hubiera salvado a Krypton. ¡Y yo salvaré la Tierra! ¡Ajá! ¡No! 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 No, 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 no. Pelear contigo en el mismo bando fue como en los viejos tiempos. Pero ambos sabíamos que terminaría así. ¿Recuerdas esa noche cuando me dijiste que Lois estaba embarazada? Ya lo sabías, incluso antes de que te dijera. Era un lindo recuerdo. De una vida pasada. Extraño quienes fuimos. Yo también. Desiste, Bruce. No puedes ganar. Tú más que nadie lo sabe, Clark. Yo nunca desisto. No puedes ganar. 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 las oportunidades, Bruce. ¿Ya te vas a rendir? No me hagas perder el tiempo. Se acabó, Bruce. No tienes que hacer esto. No dejaré que Brainiac viva y ponga en peligro a todos de nuevo. ¿Y luego qué? ¿Yo soy tu próxima víctima? Pude haberte matado hace años. Hubiera sido muy fácil. Adelante, Clark. Hazlo. Muéstrame cómo se ve un villano. ¿Es eso lo que quieres ver? Aún está respirando. Si muere, será un mártir. Quiero que lo mantengan vivo. Debo hablar con Kara. Es joven. Dale tiempo. Ya entenderá. ¿Y si no entiende? Lo hará. Esta vez, todos entenderán. ¿Qué? No. 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 ¿Te enlazaste con la nave de Brainiac? Brainiac está muerto. Las otras ciudades fueron restauradas y como te lo dije, la Tierra está en paz. Bajo tu yugo. Ojalá lo entendieras, Kara. Armaré un nuevo ejército para proteger la Tierra. Hay millones de guerreros en la colección de Brainiac. Kriptonianos, Daxamitas, Sarianos. Tendré una legión cuyo poder esté a la altura de los Lantern Corps. Y quiero que tú la lideres conmigo. Nunca, Kalel. O tomas la decisión correcta, o la tomaré por ti. ¿Cuál será tu respuesta? Da Miguel Parra, te extrañamos. Bueno, excelente juego, excelente historia. Espero que les haya gustado. Yo soy Duxa. Like ha ayudado bastante, comenten. Y ustedes si yo nos veremos hasta la próxima. Saludos. Y una vez más, gracias por haberse soplado este buen juegazo. ¿No? Nos vemos. Bye. Bye.